Un sinnúmero de irregularidades enmarca la adjudicación de la fabricación de 21 de los 61 puentes Bailey que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aspira adquirir hasta antes que culmine el periodo del régimen actual para paliar, entre otras cosas, la llegada del fenómeno del niño. En julio, la Defensa presentó algunas observaciones en torno a esta licitación que se hizo bajo este código para la adquisición de estos puentes por un monto de 5.2 millones de dólares. Sin embargo, un mes antes, en junio, el ministro César Roón, en entrevista a Diario La Hora, afirmó En Ecuador no hay empresas que tengan este tipo de puentes, cayendo en una contradicción luego de que el CERCOM emitiera la Certificación de Existencia de Verificación de Producción Nacional y sea esta, la empresa de servicios de mecánica industrial, diseño de construcción y montaje, la que califique. El ministro Roón añadió que incluso había conversado con algunos empresarios para que bajo su riesgo traigan los puentes al Ecuador, porque quienes los tengan en nuestro país serán quienes lo puedan vender. No es la única contradicción. La Defensa tuvo acceso a este documento de la Prefectura del Guayas en el que se concluye que las empresas, entre ellas CEDEMI, no cumplieron con todos los términos y especificaciones técnicas mínimas requeridas en la producción nacional de bienes verificados. Adicional, con fecha 1 de noviembre, este proceso fue apelado por la compañía PATE-SEAM ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por, entre otras cosas, no precisar información básica como medidas de los puentes a construirse o probar certificaciones por parte de la empresa ganadora. Se reconoce que es potestad del ministerio marcar las longitudes, pero también es obligación de que se cuelgue en el portal de CERCOV el diseño, lo cual no hicieron las autoridades del EMETOP, interpretándose que acogió diseños ajenos a la institución, lo cual daba ventaja a dicha empresa, que tampoco ha sido transparentado de dónde salieron. Otra de las observaciones es que los plazos no dan para que se pueda cumplir con la entrega de estos puentes en tres meses, quedando en riesgo de que de firmarse este contrato sea terminado por incumplimiento. Solicitamos una respuesta al ministerio. Aquí se nos indicó que el ministro César Arrón es la persona autorizada para hablar sobre este tema y que se encuentra en Alemania. Somos la defensa. Defendemos la verdad con periodismo.